¿Tienes ya como migrante? ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? Pues no tengo tanto, parece que tengo mucho porque yo lo veo a mucha distancia, tengo casi 10 años viviendo acá, pero no es tanto en realidad, lo que pasa es que casi no he ido a México, he ido una sola vez a México por diversos motivos, pero ha sido una experiencia extraordinaria ser migrante cuando te vuelves realmente migrante, migrante. Mira, lo voy a decir así y no porque esté mal. Mucha gente me dice, ah Jesús, es que estás teniendo éxito en Estados Unidos y bla, bla, bla. Pues sí, o sea, y la verdad es que me costó trabajo porque tienes que picar piedra, porque yo llegué literalmente con una mano de frente y una mano detrás, así literal. Es decir, yo no llegué ni como corresponsal de un medio, ni contratado por un medio en Estados Unidos, ni como enviado de un medio, no llegué así. O sea, yo llegué literalmente sin nada. Y una combinación de trabajo y de suerte, de tocar puertas, porque yo siempre he creído eso, tocar las puertas te abre la oportunidad, pero siempre que toques una puerta tienes que estar preparado para donde esa puerta se abre. Porque si se abre, pues no estás preparado, pues ya ha valido queso, ¿no? Por así decirlo. O sea, tienes que estar preparado y pues bueno, aquí evidentemente tienes que estar preparado porque hay mucha competencia. Y bueno, vienen jóvenes empujando muy fuerte, viene el periodismo bilingüe muy fuerte de jóvenes que son hispanos, que por ejemplo ahorita yo he estado platicando con algunos de ellos, con algún proyecto que tenemos por ahí. Y viene muy, muy, muy fuerte, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo, perdóname. Por cierto, Jesús, ¿por qué crees que no hay un fenómeno, un fenómeno youtubero como lo hay en México? Para bien o para mal, creo que el fenómeno youtubero, tuitero, memero, facebookero, ha ayudado en esta democratización de la información, pero yo no percibo lo mismo, al menos en la comunidad, allá en Estados Unidos. Es muy interesante porque el mercado estadounidense es complejo, es el mercado hispano. Porque hay mucha relación, o sea, los mexicanos tienen mucho contacto y mucho arraigo con México. Entonces, la gente que siguen es gente de México principalmente, aunque siguen mucho noticias estadounidenses, que es lo que yo cubro, ¿no? Mucho de cosas locales del país, pues. Sin embargo, en el nivel de lo que tú estás hablando, no se ha dado ese fenómeno y se ha explorado, ¿eh? Pero en español no se ha dado como tal. Lo he visto muy bien desarrollado en inglés e incluso por hispanos en inglés, etc. Hay un tiktokero que es un hispano que a mí, a la que admiro muchísimo, que es hijo de inmigrantes. Creo que sus padres son de Uruguay o de Paraguay, no me acuerdo muy bien. Eduardo Espina, se llama este chico. Deberías de entrevistarlo. Él habla muy bien español. Búscalo en tiktok. Tiene cuatro millones de seguidores en tiktok y él habla exclusivamente de inmigración. Y la forma en que él logró engancharse con la gente, o sea, que la gente se enganchara con su contenido, es impresionante. Pero, y él habla en español y en inglés. Yo creo que ese es el fenómeno más interesante de lo que tú señalas ahora. Tiene cuatro millones de seguidores en tiktok, ¿no? Es el poder que tiene de convocatoria. Es impresionante. Yo lo he entrevistado un par de veces. Y aparte que es un chico, bueno, está estudiando ahora, creo que es muy joven. Está estudiando ahora para ser abogado. Es un chico muy inteligente y muy, aparte, muy fácil de dialogar con él. Por eso tiene esa facilidad de contactarse con él. Pero yo creo que ese fenómeno es complejo, ¿sabes? Por mucho que tiene que ver con el arraigo. Yo he estado haciendo cosas más y mis seguidores han aumentado en Estados Unidos. Pero lo que a mí me pasa es que como yo trabajo en un medio, si quieres llamarlo tradicional, pues obviamente yo me tengo que concentrar en ese medio tradicional. Que me da de comer, ¿no? Pero si yo quisiera hacerlo de otra forma, creo que sería una escalada distinta. Porque yo incluso he visto comunicadores conocidos tratando de hacer cosas igual, pero no logran avanzar, como dices tú. Y otros que están haciendo, tampoco he visto que el contenido sea de muchísima calidad, que eso es muy importante, ¿sabes? Es decir, yo no estoy en contra de que la gente pueda hacer contenido, pero la calidad es importante. Yo hace poco me entrevisté a un chico que yo no lo conocía, un periodista mexicano, que hace entrevistas. Básicamente su programa es eso, hace entrevistas y las contacta. Me contactó por Twitter y me hizo una entrevista muy interesante. Y después me empecé a seguir. Y él le echó entrevistas. No tiene tantos seguidores en YouTube, pero hace entrevistas muy buenas y hace contenido de calidad. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, que tienes muchos seguidores o millones de seguidores, pero el contenido no es tan de calidad. Porque repites mucho, no es realmente un proceso técnico en la elaboración, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no tienes tantos seguidores y tu contenido es de muy alta calidad. Entonces, depende, depende mucho del mercado. Es difícil. Bueno, tú lo sabes mejor que yo de cómo empezaste tú a evolucionar. Pero bueno, tú eres periodista, o sea, tú tienes una visión distinta sobre lo que estás haciendo. El periodismo que tú haces y la forma en que tú decidiste hacerlo, pues es diferente. Lo cual a muchos no les gustará. Yo respeto, y yo respeto el trabajo que haces. Y muchas gracias por invitarme a tu espacio y dejarme compartir mi pensamiento igual, ¿no? Ya estamos para...